Gonvalgo Animate presenta Oh, es que estamos aburridos todos los fastidia y también estamos hartos que los castiguen Quisiéramos avengarnos a nuestros padres por castigarnos Ya sé, vamos a llamar al equipo Umisumi para robar sus poderes matemáticos sus poderes y su unimóvil Hola, equipo Umisumi tenemos un gran problema Ahí están ustedes tres miligeo y bot para quitarle sus poderes matemáticos, sus poderes y también su unimóvil y más asesinarlos Ajá, les engañamos Les vamos a asesinarlos y robar sus poderes matemáticos No, 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 no Agua, 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 ag Unimovil, por fin. Ya tenemos el Unimovil, los poderes matemáticos y los poderes vengarnos de nuestros padres que se llaman Nicole y Richard. Hola Nicole y Richard, miren esto. Bomb slimeína es en donde buscaron este Unimovil. Ay 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 ay. Au 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 cha 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 cha. Ups, se pincho la gacha del Lumimóvil. Gombal, Darwin, Anais asesinaron a Mil y Geo y Bot y vengaron de nosotros y están castigados por 40 años.